La naturaleza en general La naturaleza es el jardín del Edén, es la obra de Dios El jardín de Dios no es un jardincito de corrientes Es una selva, un bosque, desiertos, mares, costas En fin, cumbres nevadas Todo lo que cubre la tierra, eso es el jardín de la creación Y debemos actuar con el debido respeto A esa belleza Que se manifiesta en las formas de la naturaleza